Contrastes de emociones de una noche con absoluta felicidad por la clasificación, por el momento histórico que implicó para el equipo Granate tener por delante la primera final de la Copa Libertadores de América. Digo contrastes de emociones, Maxi, porque se conoció la noticia de la desaparición física, lamentablemente, de Ramón Cabrero en las últimas horas. Y el contraste tiene que ver con una alegría y un hombre que le dio muchísimo, ¿no? Quizá el iniciador de ese campeón de 2007, el primero de Lanús en su historia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Sí, es la dicotomía, ¿no? La vida misma. Por un lado, la alegría de estar por primera vez en una final de Copa Libertadores y amanecer con esa noticia, el fallecimiento de Cabrero. Como decías, una institución para lo que es el fútbol aquí en Lanús, quien a través de su trabajo en inferiores y formador le dio paso a esta actualidad del equipo Granate, que ya tiene seis copas en sus vitrinas. Él fue el iniciador, por eso aquí se decretó un día de duelo. El club está cerrado, el plantel levantó el entrenamiento. Fue un velatorio a puertas cerradas, un cortejo funer que pasó justamente por aquí, por el estadio, para que los hinchas lo pudieran despedir con los más sinceros aplausos. Y también está todo lo que es la alegría, ¿no? Un partido que nadie puede creer cómo Lanús lo dio vuelta. Y dentro de esa alegría hay exjugadores, jugadores y también chicos. Pero me parece que este, Sebastián, es el que más contesto también. Y Sebastián, a ver, mostrales. Date vuelta primero. Mirá qué linda camiseta que tiene, Juan. Mirá. El Laucha Costa. Es la de anoche, ¿eh? Yo te puedo dar fe. No la lavaste tampoco, te puedo dar fe. No la lavé todavía y hasta que gane la final no la pienso la va. ¿Emocionado? Emocionante, emocionante. Y ayer, te juro que no dormí, ayer, hablando con mi familia, llorando, todo emocionado. Una cosa de loco lo que estoy viviendo. Contá la historia, ¿cómo es que tenés la camiseta del Laucha Costa? Él, en el antetiempo, se acercó a pedirme el agua y... ¿Vos sos Alcanza Pelotas? Sí, Alcanza Pelotas. Y se acercó... Se acercó y me dijo que... Que si le va el agua y yo la di. Y después le dije que... Yo sabía que Dios estaba ahí con nosotros, que le íbamos a dar vuelta al partido. Que le íbamos a dar vuelta al resultado. Y dicho y hecho, él me dijo, también yo tengo fe, así que... Si nosotros ganamos, si nosotros lo damos vuelta, la camiseta es tuya. Y dio la fe que... Dimos vuelta y la camiseta lo vi en el túnel después. Y sin que yo le diga nada, él vino, se la sacó y me la dio. Importante que son... Sobre todo él lo destaca, ¿no? El trabajo, no solo del equipo, sino de los Alcanza Pelotas, que es todo un conjunto lo que sucede dentro de un partido aquí en Lanús. Sí, sí, sí. Y también todo el equipo también muy bien tuvo, tuvo con mucha fe, mucha garra. Jugó a los Lanús y lo ganó a los Lanús. Bueno, a ver, ¿contra quién querés jugar? ¿Contra Gremio o contra el Barcelona? O ya da lo mismo. Con cualquiera, yo sé que Lanús va a estar preparado para todo. ¿Lanús campeón? Olvidate, olvidate. Yo me olvido, lo cierto de acá. Mira, sobre todo hay mucha expectativa, mucha alegría, mucha emoción. Por ahí, como decíamos, Juan, a los más grandes, a los empleados del club, a los que convivían en el día a día con Cabrero. La noticia les pegó mucho, no quieren dar la cara, no quieren hablar, están seriamente dolidos. Pero la alegría, sobre todo de los más chicos, sobre todo del hincha de Lanús, me parece que no se apaga con nada. No es para menos, Maxi. Perfecto, ahí el reporte. Qué lindo detalle de color. Justo le alcanza pelota de Laucha Costa. Laucha Costa estaba pensando y recordándolo con cariño, incluso a Ramón Cabrero. Laucha Costa se transforma en un verdadero símbolo de este Lanús, porque fue campeón en 2007 y levanta ahora la posibilidad de un resultado adverso en el Monumental y va a jugar la final. ¿Qué más tiene que hacer en Laucha Costa? Perfecto desde ahí, desde Lanús con todo el detalle. Ahora seguimos con más información. ¡Gracias!